Hoy mi corazón Quiere estar con vos y no acepta un no por respuesta No entiende de razón que siente un gran dolor No te das cuenta que quiere estar de amor No te ha importado nada, no te ha importado el tiempo Que yo he estado viviendo con tu indecisión Yo ya no quiero ser aquel amante fiel Así que vuelve, vuelve, vuelve corazón Si no supieron valorar tu amor Así que vuelve por favor Que ya perdimos esta guerra Así que vuelve corazón Que ya mañana habrá un mejor amor Para los dos Así que vuelve por favor Que ya no intentes que te quiera No te guardo récord y a pesar del dolor Sé que un día dejaré de quererte y yo Por fin podré borrar tus besos de mi piel Y sepultar tu recuerdo en el ayer Yo ya no quiero ser aquel amante fiel Así que vuelve, vuelve, vuelve corazón Si no supieron valorar tu amor Así que vuelve por favor Que ya perdimos esta guerra Así que vuelve corazón Que ya mañana habrá un mejor amor Para los dos Así que vuelve por favor Que ya perdimos en la guerra Así que vuelve, vuelve, vuelve corazón Si no supieron valorar tu amor Así que vuelve por favor Que ya perdimos esta guerra Así que vuelve corazón Que ya mañana habrá un mejor amor Para los dos Así que vuelve por favor Y ya no intentes que te quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!